Mamaterra es el festival ecológico de la infancia que se celebra en biocultura desde el año 2006 y lo llevan a cabo con la intención de educar a los niños en el respeto por el medio ambiente y ayudarles a crear hábitos de alimentación saludable y consumo responsable. Así que os invito a que me acompañéis a que veamos a través de qué tipo de actividades consiguen todo esto. Pues ahora estoy acompañada de Lucía, ella es una de las monitoras de Mamaterra y yo quiero, Lucía, que me cuentes qué tipo de actividades se hacen en Mamaterra para que los niños aprendan de una forma tan lúdica. Muy bien, bueno, pues se hacen bastantes. A ver, aquí tenemos el taller de huerto ecológico. Entonces, hacemos un recorrido con los nenes para que vean la diversidad de plantas, las aromáticas, las de cocina... Bueno, y luego acabamos haciendo una actividad, dependiendo de las edades, pues se hace una cosa u otra. Luego tenemos aquí al lado el taller de cocina, que es una pasada, se lo pasan muy bien, lo hacen todos ellos y bueno, muy chulo. Luego tenemos el taller de reciclaje también, que hacen cositas pues con los bricks, los potitos de yogur, el cartón, todo esto. Detrás tenemos el taller de alfarería, que hacen ellos pues vasijas de cartón, hay de barro y tal. Y luego, nada, está el espectáculo que está programado dos veces por la mañana, dos veces por la tarde, también así lúdico. Y luego hay una parte para nenes más pequeñitos de juguetes hechos con madera, para que jueguen y bueno, hagan construcciones y todo esto. Y ya está, creo que no me quedo... Ah, no, no, claro, luego está el del taller de pintura de caras, que también les encanta. Todo esto es lo que tenemos aquí en este espacio de Mamaterra. Y yo como en Mamaterra voy haciendo amigos, ahora he hecho otra amiga que se llama Carolina y que me va a contar lo que está aprendiendo aquí en Mamaterra, ¿verdad? ¿Qué has hecho, Carolina? Un taller de cocina y hemos cocinado trufas, pero sin azúcar y sin nata, porque lo hemos hecho con mucha energía, para que no te salgan caries y para comer más saludable. Estoy con esta niña tan guapa que se llama Zaira, estamos en el taller de alfarería, ¿verdad Zaira? ¿Y me vas a contar lo que has estado haciendo, lo que has aprendido? Hemos aprendido a hacer jarrones y también cuencos. ¿También cuencos? ¿Y esto lo habías hecho ya alguna vez en el cole o es la primera vez que lo haces? Es la primera vez que lo hago. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Tanto, tanto, tanto como para cuando llegues a casa a seguir haciendo? Sí. Pues nada, te dejamos que sigas, que te laves las manos, que todavía estás Zaira con las manos sucias de barro, ¿verdad? Y que te lleves lo que has hecho tan bonito a casa. Voy a colarme en el taller de Teco Cocina, que están ahora mismo los niños aquí con las manos pringadas, para que me cuenten realmente qué es lo que aprenden en este taller. Acompáñame. Hola. Buenos días. ¿Me cuentas qué es lo que hacen los niños en este taller? ¿Qué aprenden con vosotros? Bueno, estamos aprendiendo un poquito lo que son las nociones básicas de un taller de comida saludable. Y bueno, son recetas muy simples para que ellos más o menos puedan participar, puedan aprender de texturas, algunas alternativas más sanas, por ejemplo, al azúcar y a otros alimentos que los consideramos un poquito no tan saludables. Si no, verán algunas alternativas más naturales y, sobre todo, que se diviertan. Eso es lo importante. Perfecto, pues seguimos viendo lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Sí, bienvenidos. Pues estoy ahora mismo con mi amigo Adrián, que está aprendiendo muchas cosas en este taller. Manzanas que están ahí. ¿Manzanas? Sí. ¿Pero a ti te gustan las manzanas? Pues claro que sí. ¿Y qué más estás aprendiendo en este taller, Adrián? Sí. Está haciendo... ¿Qué estás haciendo? He puesto leche y mantequilla... Bueno, la mantequilla me la ha puesto ella. Ajá. ¿Y tú en tu casa cocinas, Adrián? No. ¿No cocinas? ¿Y a partir de ahora vas a cocinar o vas a intentar hacer cosas con tus papás? Sí. ¿Les vas a enseñar todo lo que has aprendido aquí? Sí. Vale, pues te dejamos que sigas cocinando. ¿Después nos vas a dejar probar tu manzana? Vale. Vale, pues luego probaremos la manzana de Adrián. Lucía, los papás que están por ahí curioseando, ¿también intentan involucrarse y aprender alguna cosa, aunque sea a la distancia? Sí, muchas veces sí. Algunos nos preguntan, ¿podemos entrar? También aprendemos. Pero bueno, en verdad es que claro, es un jaleo, ¿no? Si entran papás y nenes, pero sí, sí, también, también se interesan. Pues sabes que Lucía, que yo como me has dicho que en cinco minutos empieza el siguiente taller y ya quedaran dos, te voy a preguntar, ¿puedo entrar a quedarme y ver con lo que aprende? Pues venga, a ti te dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!